No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Hoy es finalmente el día. Preguntaré a los padres de Laura si están de acuerdo en que me case con ella. Hoy es finalmente el día. Preguntaré a los padres de Laura si están de acuerdo en que me case con ella. Solo llevamos cuatro años juntos, pero no puedo imaginar una novia mejor que ella. Quiero pasar el resto de mi vida con ella. Es muy importante para mí que sus padres estén de acuerdo. Por lo tanto, primero pediré permiso a su padre y a su madre antes de proponerle matrimonio. Espero que sus padres estén contentos con mi decisión. Espero que sus padres estén contentos con mi decisión. Tengo una muy buena relación con la madre de Laura. Sabe lo mucho que me importa su hija. Estoy seguro de que se alegrará de la noticia. Sin embargo, su padre me preocupa un poco. Siempre ha sido muy difícil de convencer. Y a veces tengo la sensación de que piensa que no soy lo suficientemente bueno para su hija. Sin embargo, su padre me preocupa un poco. Siempre ha sido muy difícil de convencer. Y a veces tengo la sensación de que piensa que no soy lo suficientemente bueno para su hija. Tengo que hacerle entender que quiero a su hija y que haré todo lo posible para que sea feliz. Tengo que hacerle entender que quiero a su hija y que haré todo lo posible para que sea feliz. Así que aquí está la casa de los padres de Laura. Tranquilo, Marcos. Tú puedes hacerlo. Así que aquí está la casa de los padres de Laura. Tranquilo, Marcos. Tú puedes hacerlo. ¡Hola, Marcos! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué te trae por aquí? ¡Hola, Marcos! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué te trae por aquí? ¡Hola, Marta! ¡Hola, Henry! ¡He venido aquí hoy porque tengo algo importante que discutir con ustedes! ¿Qué hay que decir, Marcos, que sea tan importante? ¿Qué hay que decir, Marcos, que sea tan importante? Bueno, como sabes, he estado con Laura durante cuatro años. Bueno, como sabes, he estado con Laura durante cuatro años. Sí, lo sabemos. Sí, lo sabemos. Soy muy feliz en la relación y Laura también. Creo que es el momento de dar el siguiente paso. Soy muy feliz en la relación y Laura también. Creo que es el momento de dar el siguiente paso. ¿Qué quieres decir con dar el siguiente paso? ¿Qué quieres decir con dar el siguiente paso? También me gustaría decir que quiero a Laura por encima de todo y que haré todo lo que pueda para hacerla feliz. Lo sé, Marcos. Lo sé, Marcos. ¿Qué quiere preguntarnos exactamente? Estoy aquí para decirles que quiero casarme con Laura. Estoy aquí para decirles que quiero casarme con Laura. Antes de pedírselo, quería pedirles permiso. Solo se lo pediré cuando esté de acuerdo con que quiero casarme con su hija. Antes de pedírselo, quería pedirles permiso. Solo se lo pediré cuando esté de acuerdo en que quiero casarme con su hija. No sé qué decir, Marcos. No sé qué decir, Marcos. ¿Estás seguro de que puedes cuidar de nuestra hija? Si no recuerdo mal, las cosas no le van muy bien profesionalmente. ¿Estás seguro de que puedes cuidar de nuestra hija? Si no recuerdo mal, las cosas no le van muy bien profesionalmente. Sí, estoy en proceso de reorientación profesional, pero ya he recibido algunas ofertas prometedoras. Sí, estoy en proceso de reorientación profesional, pero ya he recibido algunas ofertas prometedoras. Ofertas, ¿entonces no hay nada seguro? Ofertas, ¿entonces no hay nada seguro? No, todavía no hay nada seguro, pero eso no tiene nada que ver con mis intenciones de casarme con su hija. Lo único que me importa es que Laura sea feliz. Si ella también quiere la boda, entonces no tengo ninguna objeción. Gracias, Marta. Realmente quiero que Laura sea mi esposa. Estoy seguro de que dirá que sí. Gracias, Marta. Realmente quiero que Laura sea mi esposa. Estoy seguro de que dirá que sí. ¿Y cómo se imaginan exactamente su futuro juntos? ¿Y cómo se imaginan exactamente su futuro juntos? Me gustaría volar a Tailandia durante unas semanas después de la boda para pasar mi luna de miel allí. Me gustaría volar a Tailandia durante unas semanas después de la boda para pasar mi luna de miel allí. Después, me gustaría comprar una casa cerca de aquí para estar siempre cerca de ustedes y, cuando llegue el momento, poder pasar mucho tiempo con sus nietos. Después, me gustaría comprar una casa cerca de aquí para estar siempre cerca de ustedes y, cuando llegue el momento, poder pasar mucho tiempo con sus nietos. Suena maravilloso. Suena maravilloso. Debes darte cuenta de que no hay vuelta atrás una vez que tomes esta decisión, Marcos. Debes darte cuenta de que no hay vuelta atrás una vez que tomes esta decisión, Marcos. Soy consciente de ello, Henry. Soy consciente de ello, Henry. ¿Estás realmente seguro al 100% de que quieres estar con Laura el resto de tu vida? ¿Estás realmente seguro al 100% de que quieres estar con Laura el resto de tu vida? Sí, nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Sí, nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Entonces tienes nuestra bendición, Marcos. No tenemos ninguna objeción mientras Laura también quiera casarse contigo. Y esperamos que pronto formes parte de nuestra familia. Gracias, Henry y Marta. Les prometo que no los decepcionaré. Gracias, Henry y Marta. Les prometo que no los decepcionaré.